La exposición permanente del Pueblo Antiguo de Minas de Río Tinto, formada por una serie de maquetas de reconstrucción del pueblo, echó el cerro temporal a tan solo 25 días de su inauguración que tuvo lugar el pasado 12 de junio. El nuevo equipo de gobierno se ha visto obligado a esa situación por las irregularidades encontradas. Bueno, pues el Museo del Pueblo se abrió dos días antes de la toma de posesión de jurar el cargo yo como alcaldesa de Minas de Río Tinto y bueno, nosotros desde la oposición, tanto como ahora desde equipo de gobierno, hemos apoyado a los artesanos que, bueno, de forma arturista han hecho una belleza como la que es el Museo del Pueblo. Lo que sí nos encontramos cuando llegamos es unos informes desfavorables de cultura, lógicamente, avisando de que no contaba con las condiciones que debe de tener una exposición permanente. No tenía accesibilidad, es un edificio antiguo, BIC, y tiene que tener, lógicamente, como todos los establecimientos públicos, una accesibilidad para personas, pues, menos válidas, en silla de ruedas. Las escaleras son muy estrechitas y no hay ningún tipo de ascensor que suba a la planta donde está el Museo del Pueblo. Aparte, no hay ningún medio de seguridad, no tenemos nada, ningún sistema de salidas de emergencia, de evacuación, no hay ventilación y aparte nos encontramos con que es una exposición permanente que no cuenta con un proyecto, entonces, siendo un edificio BIC. Entonces, bueno, pues nos encontramos un desbarajuste de muchísimos tipos de todo esto que te estoy contando, entonces decidimos que era peligroso tener eso abierto porque cualquier problema que hubiera era responsabilidad del Ayuntamiento. Tras una reunión con los artesanos del Museo, se llegó al acuerdo del cierre hasta que la situación se pudiese solventar. Entonces, hablamos con los artesanos, los artesanos nos dieron, lógicamente, la razón, nos dijeron que era cierto lo que hablábamos, entonces, sí le propusimos que en este momento, pues, cerraríamos al público y prepararíamos tanto la accesibilidad como el tema de la salida de emergencia y ventilación para abrirlo ya de una manera formal y legal. Ellos, lógicamente, pues, nos han dado desde el minuto uno la razón, nos han dicho que es verdad que necesita cumplir unas condiciones. Entonces, bueno, si queremos ahora, pasado el mes de agosto, comenzar a trabajar en la instalación de un ascensor y en preparar las salidas de emergencia para que ya sí pueda estar abierto al público. Ya en la oposición, el PSOE de Río Tinto estuvo de acuerdo con la apertura del Museo del Pueblo. Según la alcaldesa, no tenía ni idea del estado del centro hasta su llegada al Ayuntamiento, cuando pudieron comprobar que estaba abierto dentro de la ilegalidad. No ha sido para nada una medida porque estemos en contra, para nada. Siempre nos hemos postulado, además nos parece una cosa fantástica. Yo no voy tampoco a decir que no me gustan las cosas que sí se han hecho bien en el equipo de gobierno, aunque, bueno, no lo haya hecho el equipo de gobierno y lo hayan hecho un grupo de artesanos de este pueblo que tienen unas manos mágicas, ¿no?, y han hecho unas cosas fantásticas. Pero yo sí he mantenido siempre que las cosas se hacen, pero no deprisa y corriendo para hacerlo antes de las elecciones y antes de la toma de posesión de la nueva alcaldesa. Las cosas se hacen bien, cumpliendo las normas, cumpliendo las leyes y si se tarda un año más, se tarda un año más, pero se hace bien. Entonces, bueno, eso ha sido simplemente nuestra decisión. El Museo del Pueblo estaba abierto dentro de la ilegalidad. Es una exposición permanente, pero no cuenta con requisitos que, bueno, todos conocemos que ya tiene que cumplir cualquier edificio público. Tienes que tener una rampa, tienes que tener un ascensor, tienes que tener medidas de seguridad, tienes que tener extintores, tienes que tener salidas de emergencia. Eso es, en este ayuntamiento mismo, tienes que tener un ascensor, tienes que tener un extintor, tienes que tener una salida de emergencia. Ventilación, muchas cosas que sí, claro que sí, no estaban dentro de la legalidad. Desde el Consistorio Retinteño procederán, en cuanto sea posible, al arreglo de todas las irregularidades para que el museo se pueda reinaugurar como se merece, cumpliendo la normativa y adquiriendo los permisos necesarios. Queremos hacer el proyecto, sobre todo, principalmente del ascensor, que creemos que es lo que más puede tardar, porque el tema de las medidas de seguridad, pues simplemente es hacer un proyecto donde se indiquen cuáles son las medidas de seguridad, la señalización, lógicamente eso dentro del tiempo no es tan grande. El tema del ascensor, pues estamos hablando de un proyecto, de una obra. Yo quiero que para el año que viene el Museo del Pueblo esté abierto con sus condiciones, pero claro, eso depende, lógicamente, del proyecto, de la obra, económicamente, pero yo creo y confío en que será así.